¿Qué es la acusación inicial? Yo siempre digo, cuando hay casos notables, la gente hasta le pone un paño al teléfono para que tú no le reconozca la voz y te dice, yo le quiero decir algo, ¿qué está pasando? Te lo mandan, te lo dicen, ¿sí? Entonces aparecen muchos datos, lo ha dicho el Ministerio Público. El caso es que ayer, finalmente, después de muchos trospiezos, porque ese proceso ya lleva más de dos semanas, recuérdense que el Ministerio Público debe solicitar la medida de coerción en un plazo de 48 horas, pero si empiezan los abogados y se retarda. Y miren, no se pierda esto, los casos donde hay gente que tiene poder económico o poder político siempre es más lento, porque hay más abogados que están garantizando, hay más debates. Entonces, cuando se trata de un muchacho, de un barrio cualquiera, en 30 minutos le cantan 30 años, un año por minuto. Eso es así, pitipum, 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 pan, 30 años, se acabó. Venga, la ley siguiente, ¿cuándo fue lo que usted hizo? Esto dice el Ministerio Público, esto postula, esto dice el abogado, se fue. Y es así, realmente, pero en los casos así es como para irse a sentar a escuchar verdaderas discusiones del derecho y los medios se interesan y están las cámaras ahí. En este caso, que es Coral 5G, los medios no pudieron estar en el conocimiento de las medidas de coerción, esto porque lo pidieron los abogados. Como ustedes saben, las medidas de coerción es un proceso para las partes. Entonces, si una de las partes se opone a que esté una cámara, bueno, pues ya no puede estar, es su derecho. Ahora, lo que a mí me llama la atención de algún modo es que hay mucha gente que le encanta estar en los medios sazonando un cliente y diciendo, no, porque soy inocente y le vamos a destrozar todo lo que están diciendo, eso es falso. Y tú dices, bueno, pero el mejor escenario para que uno vea cómo hacen la destrucción de esa prueba en la audiencia, ellos deberían decir, venga, traiga cámara, venga, 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 para que usted vea cómo nos lo comemos con yuca. Pero eso no pasa. No pasa, le dicen, no, nosotros no queremos, porque para resguardar el interés, qué sé yo, cuánto, y te ponen esa historia. Eso es historia. Pero ok, perfecto, ustedes lo quieren así, perfecto. Nos enteramos. Al final, ¿de cuáles fueron las medidas de coerción? Las tengo individualizadas, señor director. Entramos a las páginas 3 del conocimiento de la medida para referirme a cada uno de los imputados, porque algunos se fueron para su casa con medidas de coerción, otros, como este señor que está aquí, que es Torre Rubio, general, señor, general, director de Sestur, un hombre que llegó a acumular muchísimo poder, 18 meses de prisión para comenzar. Ese señor, su esposa llegó a ser directora de Conani, inicialmente trabajaba en el Palacio Nacional, tenido como una pareja de muchísimo poder, cercana al presidente de la República, Danilo Medina, finalmente, miren ustedes, está bajo arresto. Le confiscaron la cantidad de propiedades que se identifican en el proceso, prácticas de recolectar dinero. Se le tiene como una de las personas que tiene roles de liderazgo dentro de la organización, donde hay un mayor general incluso, que está preso de antes. O sea, él fue después, cuando el señor Girón se paró frente a un juez y dijo, yo tengo pruebas, quiero demostrar, lo mencionó. En ese momento nos enteramos. Pero dicen algunos que ya eso era algo como que conocido. Él comienza con 18 meses de prisión. Seguimos con el siguiente, que es de Los Santos Viola. El general de Los Santos Viola, el siguiente, es un oficial también general, en su caso está detenido, pendiente del conocimiento de la medida de coerción. Sus abogados han incoado varios procesos contra la jueza que conocía el caso, impugnaron inicialmente en el tribunal, posteriormente se fueron a una corte. La corte dijo, no, esa jueza debe seguir conociendo el caso, y entonces trajeron otro proceso, y entre eso, eso se baraja, se baraja, se baraja. Usted vea un jugado dominó, que se comienza a barajar, bueno, pues se está barajando todavía el caso. Pero eso más temprano que tarde, el juego se juega, a ver qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, el caso de él se puso aparte. Dice, bueno, como este caso se está barajando, barajamos con él y nos vamos con lo siguiente. De modo que está pendiente el conocimiento de sus medidas de coerción. El siguiente es otro general, Reyes Batista. Reyes Batista es general, también destacado en este proceso, y bueno, ha restado 18 meses para comenzar. Generalmente, en estos casos funciona a revés, los más altos niveles de responsabilidades parece que ser, digamos, y en términos de los cargos que ocupan, son los de mayor grado. Entonces, tal como va Torres Robiú, también va Reyes Batista, para comenzar, 18 meses de prisión. Nos vamos con el siguiente, que es Mata Flores, Mata Flores, que es un oficial, y bueno, ahora lo verifico aquí. Este queda detenido, queda detenido en las medidas de coerción. Algunos, pocos quedaron detenidos. En el caso de él, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada, queda detenido. Había sido señalado como partícipe de este proceso. Seguimos con el siguiente, que es la Antigua Cruz. La Antigua Cruz es, en realidad, el coronel Carlos Augusto, la Antigua Cruz, el ayudante de la Fuerza Aérea Dominicana. En el caso de la Antigua Cruz, va para su casa, tiene medidas de coerción de prisión domiciliaria. Debo decir que en este tipo de casos, generalmente, lo que expresa es algún tipo de acuerdo, de reconocimiento. Si yo fui responsable, no importa, yo lo digo. Lo que yo hice fue esto, porque me mandó Futsutano, me mandó Mengano, me mandó Perensejo. Él va para su casa. Seguimos con Guzmán Alcántara. Guzmán Alcántara, ese es el coronel Yehudi Blandesmin Guzmán Alcántara. Él va para prisión. Guzmán Alcántara, preso 18 meses, coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, quedó en prisión. Uno de los pocos también. Nos fuimos con, señor director, Ventura Pichardo, coronel Miguel Ventura Pichardo, Fuerza Aérea Dominicana. En el caso del coronel Miguel Ventura Pichardo, tiene arresto domiciliario. Le dictaminaron arresto domiciliario. También eso implica un reconocimiento ante el juez de decirle, mire, señor juez, yo hice esto, pero realmente yo no tenía mala fe, pero bueno, yo hice tal cosa. Y como que esa parte llega a un atenuante para el Ministerio Público. Son tipos de acuerdos que generalmente cuentan con el abogado de sus abogados. Seguimos con el siguiente que es Pérez Núñez, teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez de la Fuerza Aérea Dominicana. Pérez Núñez va para su casa también. Las mismas circunstancias prevalecen para él. Nos vamos con el teniente coronel Kelman Santana Martínez. Santana Martínez. En el caso de Santana Martínez, debo decir que es el que mejor le fue de todos. Debo identificar el tipo del que mejor le fue de todos porque lo que le impusieron fue presentación periódica, o sea, él no está preso en su casa. Puede caminar por las calles, tiene que presentarse periódicamente ante el Ministerio Público, firmar un libro e impedimento de salida del país. Entonces, el que mejor le fue, dice, ah, bueno, yo no quiero estar en mi casa porque me aburre, me voy para allá, me voy para el campo, cojo aquí. Puede caminar en el país de forma libre. Nos fuimos con el siguiente que es el mayor José Manuel Rosario Pirón. Rosario Pirón queda en la cárcel. Rosario Pirón. He tenido como uno de los ayudantes eficaces de esta trama y seguimos más adelante con la primer teniente, Yejo Hanan Lucía Rodríguez Jiménez, Policía Nacional, tiene, pero también tiene Fuerza Aérea Dominicana. En el expediente figura como de los dos. Esta, ella era pareja madre de dos hijos del coronel Núñez de Asad que se encuentra apresado y que ha tenido como un cerebro de toda esta operación. Bueno, pues, ella tenía representación de muchas empresas, la manejaba, movió dinero, hizo un depósito aquí, otro allá y demás. Ella tuvo un reconocimiento de eso y va para su casa con prisión vigilada, debo decir, la prisión vigilada. Entonces, llegó a un acuerdo, reconoció que efectivamente hizo algunos depósitos. Su abogado lo destacaba, decía, miren, que es el mismo abogado del padre de sus hijos, Félix Porte. Nos fuimos con César Félix Ramos Ovalle. Ramos Ovalle es un señor dueño de una estación de combustible que vendió muchísimos millones, pero era como una venta simulada. El Ministerio Público dice, bueno, que se vendió muchísimo, pero que realmente eso no existió, no hay evidencias. Entonces, eran como prácticas para generar costos que en realidad no existían. Este ha colaborado con el Ministerio Público y queda en su casa, como también queda en su casa Ortega Polanco. Ortega Polanco es Esmeralda, Ortega Polanco, la siguiente. Ella es, le llamaban 5.50, era la clave. Señor director, ¿qué le pasó? No se fue conmigo. Sintonice conmigo, por favor, vamos a sincronizarnos. Estamos en Ortega Polanco, Esmeralda. Ortega Polanco, ya yo me voy hoy, yo voy a coger vacaciones, el director también de mí, viene a Ocla. Ortega Polanco era gerente del Banco de Reservas, donde se hizo la mayor parte de las operaciones de este grupo. Llegaron a llevar dinero en saco, en saco, y bueno, dicen que hizo todas unas maniobras para disimular todo. Ella ha llegado, al parecer, también a un acuerdo. Habrá que conocer los términos de ese acuerdo, porque luego pueden tener hasta penales abreviados, donde las penas bajan muchísimo, en caso de que tú digas las responsabilidades que tienen los demás. Eso es lo que ha ocurrido. Así quedó la cosa en el caso Coral 5G. Venimos conmigo para decirles que, como ustedes saben, siempre he dicho que en este caso no están sentadas una persona en el banquillo. Está sentada en una práctica que debe ser revisada en nuestro país. Y mucha gente, que incluso pueden ser militares, dicen, bueno, pero esa es la práctica, y si es el jefe que me está mandando, para que vean, no, piénsenlo siempre. O sea, deben empezar a cambiar esa cultura y deben de buscar mecanismos que transparenten sus prácticas. Por eso yo saludé cuando el jefe de la Fuerza Aérea ahora dijo que se estaba haciendo una auditoría. Es empezar a colar el café claro, como dicen los campesinos. Colemos el café claro, que este café lo pague el pueblo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Cuando regrese, estoy con Daisy Tuzén. Ella es periodista, acreditada en República Dominicana y Haití por Telesur. Y vamos a hablar de la situación de Haití. Ayer una gran tragedia volvió a impactar a ese país. ¡Suscríbete al canal!